El Tribunal Electoral de la Universidad de Costa Rica trabaja en los preparativos para la elección de nuevos representantes del área académica ante el Consejo Universitario, proceso que se realizará el próximo 6 de septiembre. Ya estamos en este momento específico con el conteo de papeletas ya para armar cada una de las mesas y los candidatos muy participativos en las asambleas de facultad, todas las facultades convocaron a su asamblea. Los candidatos al Consejo Universitario representan diversas áreas, María Gabriela Chavarría y Jorge Murillo, Artes y Letras, José Francisco Aguilar, Ingeniería, Yamilet Angulo, Salud, mientras que Óscar Porras de Punta Arenas y Marlen Vargas de Guanacaste representan a las sedes regionales. Un total de 2.170 docentes, profesionales de diversos gremios y estudiantes emitirán su voto en las sedes de Rodrigo Facio, Occidente, Atlántico, Pacífico, Guanacaste, Caribe y los hospitales Calderón Guardia, México y el San Juan de Dios. Gracias. 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 Gracias.